¿Qué ha iniciado el día de ayer? En base a eso la solicitud era de tratar de intervenir con el rescate, se hizo el aviso correspondiente y horas más tarde recibimos ya el mensaje de que aparentemente ya lo habían matado, lo cual es realmente una lástima, una pérdida muy lamentable porque el tapir o también conocido como anta es una especie declarada monumento provincial en la provincia del Chaco. La denuncia hay que hacerla a través de todos los medios posibles, ya sea a través de la policía o a través de fauna en este caso, ya que es una especie que tiene que ser llevada a la justicia por medio de las autoridades correspondientes, que en este caso sería fauna, pero iniciar a través de la policía también sienta un precedente y acelera el proceso. Significa una pérdida importante de biodiversidad, tenemos que tener en cuenta que cualquier cambio, cualquier actividad que realiza el ser humano es y afecta de alguna manera al ambiente, entonces como siempre venimos diciendo desde hace años ya desde la fundación, a la fauna la cuidamos entre todos.